Este 9 de septiembre se publicará el proceso de licitación para la construcción del nuevo estadio de béisbol de León, el que tendrá la capacidad para 7.200 aficionados. Las obras empezarán la primera semana de noviembre, afirmó la vicepresidenta Murillo. El coloso tendrá un área de construcción de 54.000 m2, 17 palcos, además de comedores, vestidores, duchas y servicios sanitarios. La edificación generará 1.200 empleos directos. 55.000 paquetes alimenticios se entregan esta semana a madres decaídos, familias necesitadas y que pertenecen al programa Todos con Voz. Esta ayuda se otorga una vez al mes de parte del gobierno central. 550 títulos de propiedad se entregan a familias de los municipios de Ginotega, Matagalpa, Nueva Segovia, Ciudad Antigua, Murra, Morrito, Huigalpa, Santo Tomás y Comalapa. 200 familias de Rivas, Chontales, Managua y Caribe Norte son capitalizadas desde el MEFCA con 4 millones de córdobas para herramientas de agroindustria. 4.000 bonos tecnológicos en Managua y Carazo se entregaron en las últimas horas. Se lleva hasta el momento 87.000 otorgados en todo el país para el fomento de la siembra. Y 700 mujeres pertenecientes al programa social Usura Cero reciben microcréditos en 30 municipios del país desde el Ministerio de la Economía Familiar. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.